El gobierno de la Ciudad de México enseñó hoy que no se va a detener ante jueces como Felipe de Jesús del Gadillo Padierna. Las detenciones de hoy en una zona no muy lejana de Pito son también una señal de que la policía capitalina seguirá enfrentando y deteniendo a los integrantes de los grupos criminales, aunque luego los jueces lo suelten. Jueces que, como vimos hoy aquí esta noche, pueden actuar con una soberbia propia de las malas causas, como lo vimos con Rosario Robles. Una soberbia que, mientras más se respira, más huele a venganza. ¿Quién mueve? ¿Quién está moviendo a los jueces del Gadillo Padierna? Hay versiones sólidas de que quizá mañana mismo, mañana martes, se conozca otro caso de ese juez que huele a intimidación desde el poder. Versiones de que mañana martes el juez del Gadillo Padierna se servirá otro banquete de otro nombre famoso, de otro personaje non grato para el poder. Disculpen el suspenso, pero ahí lo dejamos por hoy. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.